Sigue en los gritos de un pueblo de gigantes Por su asesino el dictador delirante Mató a un pedófilo asaltante Con la Murillo, son narcotraficantes Escaragua, no te dejes de estos dos herejes Que han matado mucha gente Que estos dos delincuentes No te quiten lo consciente Y te callen para siempre Miles de vidas asesinaron en los ochentas Miles de vidas asesinaron en los noventas Mucha sangre corría por mi tierra ¿O es que acaso no te acuerdas? Muchas almas eran tiernas No les recorre el recuerdo ni el dolor en sus venas Los andinistas son nuestra peor condena A Soyla Mary que agarraron su ropa de dormir Su madre por poder la obligaba a mentir Soyla se moría, no quería vivir Y boca a esta bruja le cree su cuento Si todavía ella nos sigue reprimiendo Con satanismo, maldición y destrucción Que por Nicaragua ella dice que siente amor Si ni a su propia hija defendió del dictador violador Así como nadie sabe dónde iba el bus Me hierve la sangre y lo juro por Jesús Que el dios de la chayo se llama Belzebú Siguen los gritos de un pueblo de gigantes Se oyen los gritos de un pueblo de gigantes Por su asesino el dictador delirante Yo expreso con ira lo que siento Y los andinistas así como la leche Tienen fecha y vencimiento Ven de patria me dicen Pero es que si tu patria es andinismo Catrismo, madurismo, sandinismo No la quiero y la vomito ahora mismo Mi patria es la de Pablo Antonio Cuadra Que es la que más me cuadra Es la del cacique el Icarao Y no la de estos sitios perpetuados Es la de Rubén Darío Pero sin la pareja Ortega Murillo Es la de José Martín O la de estos que nos quieren ver morir Es la de Neomar Lander Que gritó antes de perecer La lucha poco vale el futuro de muchos Mi patria es no ver policías bailar Mientras a Conradito le dolía respirar Y a nosotros nos dolía escuchar Entre llamas a los niños gritar Siguen los gritos de un pueblo de gigantes Siguen los gritos de un pueblo de gigantes Siguen los gritos de un pueblo de gigantes Por su asesino el dictador delirante Tenemos 90 diputados fecales Ministros narcotraficantes Y muchos concejales Políticos tradicionales Y una oposición que al juntarle Ni medio esquilo de mierda valen Mi patria es donde yo prefiero el aborto Pero de los políticos que tenemos a bordo Si no quieren luchar al menos ten la decencia Y respetar a quienes si quieren hacerlo José Martín Ellos son los presidentes de los pobres Pobres de pensamiento Pobres de querer salir adelante Que viva Nicaragua Venezuela y Cuba ¿Cómo están amigos? Buenas tardes Tengan todos y todas Buenas tardes Martita Cantillano ¿Sí amigos? ¿Así amigos? Buenas tardes Martita Cantillano María Calero Lesmán Buenas tardes Ruta Azul Blanco Catherine Toro Carly Bernet Buenas tardes a toditos Saludos para Para Johanna Cruz Saludos para José Roa Carmen María Valtodano María Nicaragua José Roa Marcia Silva Saludos para Claudia Merlo Para Cataleya Saludos para Para Marvin Obando Marvin Obando Conocido como El Calzón Curtido Saludos para Porfirio Berrillo Saludos para Horacio Guillén Y para todos Los amigos golpistas Sí hombre Los terroristas Para los golpes de estado Saludos para Los arrodillados Y saludos No importa lo que me digan Las cinco bollos Anda cagando chirria Ahorita Las cinco bollos Las tienen asustado Esos que están saliendo Para presidente Las tienen asustada Dice que es terror Que le tiene A una señora Por ahí Dice que le tiene terror Que le vaya a vender Todos los palochayos Y sería bueno Sería bonito Que vendiera Todos los palochayos Para que deje De estar jodiendo Esta vieja Ahí salió En su verborea El día de hoy Hablando solo Diarrea Lo que expulsa Las cinco bollos Es diarrea De las tapas Esas tapas Fétidas Putrefactas Sí hombre Está recha La chancletuda Carly Bernet Isabel Miranda Dios te bendiga Sí hombre Saludos para Bruja Salen Riva Para María Claro María Clara Palacio Buenas tardes Saludos para todos Y compartan esto Yo estoy bloqueado No puedo compartir Me están jodiendo El alcance Me están jodiendo Las comparticiones Y a muchos amigos Y amigas Me han escribido Amigo Allá al interno Al tal Limbo Que dice que Que dice que Fíjate que Que no pueden compartir Que el tal Seibo Pareciera que fuera Sandinista Amigo Hay que leer de él Y el Seibo Saludos para Yohana Cruz Para Rigopeña Y saludos para Toda aquella gente Amigo Que se siente Firme y digno Y que vamos a salir En delante Crigome Si hombre La vieja Botó la gorra Digo la princesa Botó la gorra La princesa La margarita Esta linda La mara Saludos para J. Aguilar Núñez Buenas tardes Saludos y bendiciones Para usted Y todos aquí presentes Si hombre Saludos para Andréita Lanús Y para su esposito José Antonio Perio Me recuerda De mi sobrino Toñito Bracamonte Si hombre Saludos pues Para toditos Para Vilca Figueroa Para Rafael Hernández Hay que seguir jodiendo Saludos firmes y dignos Así es hombre Saludos para Para Linda Jamín Zamora Bendiciones a todos Los vandálicos Bendiciones a todos Los golpistas Los terroristas Hoy nos dijo Alma Hoy nos dijo Como nos dijo Esta vieja pedorra Hoy Nos dijo Alma Simonita Como es que nos dijo Hoy la La vieja esa Que casualidad La estábamos oyendo Para Para estarla jodiendo Como que nos Alma Alma Almas ignobles No hombre Nos dijo Alma Bueno por ahí Nos dijo Esa vieja Cacreca Carepiraña Cada día Nos dice algo Saludos para César Palacio Para Ruta Azul Blanco Saludos para Yohanita Cruz Saludos para Beisrael Mayorga Para Ivanka Rosario Gallo Para Horacio Guillén Para Damaris Narciso Y para toda la gente Que me escucha Allá En las comunidades En los barrios En las barriadas En los solares En las fincas En las quintas En los solares Allá en los patios Saludos para Porfirio Berrillo Un gran guerrero Azul y blanco Allá En el imperio Bien puesto Tiene los que ponen La gallina No se ve Vende No se rinde Y mucho menos Que se calle Porfirio Berrillo Igual que Que este jodido Marvin Obando Ganchito Curtido Es que aquí hay que seguir Aquí hay que seguir Parece que la vieja Oye Parece que la vieja No escucha Tanta jodera Que le armamos Saludos para Kumari Delgado Para Eduardo Antonio Coreo Con amigo Si cada uno de nosotros Compartimos esto Amigo Ahí lo va a escuchar La vieja Carecaite Caretabaco Carecandela Derretida Si hombre Si es que la vieja Tiene más tentáculos Que el pulpo Por donde quiera Anda Por donde quiera Anda perdida La vieja Anda metida Alma Alma podrida Patrida Dice que no tenemos Que no tenemos Nosotros Dice Patriotismo Que no tenemos Dice Que no somos Nicaragüenses Porque nos estábamos Burlando Dice Del príncipe De las letras Castellanas No hombre Yo en ningún momento Me he burlado De nuestro Gran amigo Rubén Félix Rubén García Sarmiento Jamás Amigo Nosotros nunca Nos hemos burlado De él Amigo Nos burlamos De ñañel De ñañel De ñañel Amigo Que se las quise dar De muso Dariano Si hombre Saludos para Frenazo Repuesto Tal amigo Donde encuentra De todo amigo Todos los repuestos Ahí no encuentran Frenazo Repuesto Tal amigo Si hombre Campos pagados Ahí llego Para que me compongan Mis carretas Estamos firme Y dignos Francisco Mairena Ahí está La gran Conigri Saludos Aquí en el Imperio Firme Y digno Esta Conigri Alba Los tiene Como de Avestrua Diquiera Dios Que le Hebrez Del Sandinismo La Conigri Alba Te Vuela Verga Si hombre Te Vuela Verga Y después Te puedes Meter a Problemas Con el Muchachón Un Chavalo De la DWF Si hombre Te agarra De un Vergazo Te Componen Te Manda A la Munda Saludos Para el Muchachón Y para Marcial Mediana La Vieja Carecaite Si hombre Así le Dice el Tío Filomeno La Vieja Carecaite La Cinco Goyo La Vieja Carecondón Usado Dice Marvin Obando Si hombre Dice Que somos Almas Innoble Que Somos Que No Tenemos Dice Patriotismo Que No Somos Nicaragüenses Que No Merecemos Ser Amigo Nicaragüense Amigo La La Vieja Motosierra Amigo La Polilla La Cara De Jaiva Amigo Si hombre Vieja Más Feia Amigo Que Terrible Amigo Asesina Amigo Genocida Y Todavía Feia Amigo Que Desgracia La Que Le Llegó A Nicaragua Amigo Asesina Genocida Y Todavía Feia Amigo Si Amigo Que De Milagro No Se Le Ha Llevado El Viento Aquella Borraja Que No Se La Lleva Amigo Y Va A Caer Al Lado De La Costa Caribe Amigo Saludos Para Jairo Sánchez Arquín Este Le Llaman El Tío Pizón Amigo Conocido Cariñosamente Como El Tío Pizón Ahí te Voy a Mandar Un Mensaje Jairo Sánchez Arquín Necesito Afinar Unas Cosas Ahí Convoy Por Por El Limbo Después De Esto Acordame Si Se Me Olvida Mío Si Hombre Saludos Para Catalan España Y Para Todos Los Golpistas Que Nos En Amigo Tenemos Que Unirnos Amigo Saludos Para La Gran Villalobos Lubi Villalobos Amigo Allá Andan Brincando Los Zapos Lubi Villalobos Tenés Cuidado Hay Que Tener Un Garrote Para Volar Lepija Estos Zapos Que Zapos Saludos Para Rain Seyer Hasta Allá En El Imperio Y Para Toda Mi Gente Que Se Encuentra Allá Amigo Gracias A todos Ustedes Gracias A todos Ustedes Amigo Ya Me siento Más Mejor Amigo Ya Ando Como En El 85% Amigo Saludos Para Javier Guti Saludos Para Pechichón Amigo Saludos Para Javier Guti Hasta Ya Donde Te En Cualquiera En Cualquiera De Esa En Cualquiera De Esa Ciudades De La Nicaragua Activo Ya Tú Sabes Dice Javier Guti Saludos Para Javier Guti Hasta Allá Al lado De Quebrada Onda Amigo Saludos Para Bayron Mendoza Saludos Para Manuel José Dice Saludos Animá Esa Militancia Dice Que Vayan A Protestar A La Embajada Del Imperio No Dice Que Son Los Enemigos Del Vos Crees Que Son Pendejos Para Que Los Saquen A Val Vos Crees Que Son Pendejos Manuel José No Son Pendejos Vos Vos Crees Que Van A Estar Van A A Quebrar Las Persianas Van A Ponerle Plomo Allá A Las Instalaciones De La Embajada Americana Vos Están Loco Así Si no Lo Unimos Perdemos Eso Dalo Por Hecho Antonio Flores Dice El Tío Pre-Presidentes Dice Ñañel Que Si la Que Si la Cuca Es Pequeña Uno Grande La Sueña Auténtico Que Barbarideta Con Irijalba No Apareces Con Irijalba Componete Con Irijalba Componete Hombre Ahí Te Va A Llevar A La 300 La Vieja Esta La Carecaite La Cinco Goyo La La Pincheche Saludos Para Gloria Avellán Hombre Ya Me siento Más Mejor Amigo Me siento Alegre Un poco De tos Allá Retirado Amigo Pero De repente Me da una Crisis Que me Ovo Amigo Un poco Cansado Pero Ya estoy Un 80% Amigo Gracias A todos A ustedes A los que Han preguntado A los que No han Preguntado Amigo A los que Me quieren A los que No me Quieren A los que Me vuelan Verga Aquí Esta El Tío Filomeno Aquí Esta El Tío Filomeno Más Encachimado Que Nunca Amigo Y aquí Les tengo Algo Los sapitos Amigo Óigalo Amigo Óigalo Amigo Aquí Tengo La famosa Brillantina Amigo Esperando A cualquiera A cualquiera De esos sapos Que vengan A querer Joder Aquí A la finca Lohmazón Aquí Al lado De este Colostote Huaco Amigo Aquí Este lado Donde me Encuentro En la comunidad Aguas Amargas Allá Por Cerro Buscando Palos Solos Amigo Aquí Estamos Amigo La Simonita Les envía Les envía Saludos Amigo La Toñita La Lolita Mi sobrino Antonio Bracamonte Amigo Mi sobrino Ramiro Amigo Mi tata Amigo Les manda Saludos Amigo Saludos Para Isabel Miranda Tío Tomes Arabe Virogrif Dice Número Un Cristina Pineda Saludos Isaac Alexander Bermúdez Saludos Tío Filomeno Siempre en la lucha Siliblanco Lo que dice Arellano Arellano Tres bandos De divisionismo Si no se unen Estamos listos Amigo Si amigo Tenemos que unirnos Parece mentira Amigo Pero al final Tenemos que unirnos Amigo En un solo sentir Amigo Y dejarnos Dejarnos De tanta mierda Amigo Le voy a decir Todo el mundo Quiere ser cacique Que esta mierda Amigo Todo el mundo Quiere jalar agua Para su propio Cantar No hombre Amigo Hagámoslo por la patria Amigo Hagámoslo por las madres De abril Amigo Por aquellos niños Que entregaron Y ofrendaron Su vida Amigo En abril 18 Amigo Si hombre Amigo Hagámoslo por Alvarito Conrado Hombre Hagámoslo por Dolmo Hagámoslo por Lorillo Hagámoslo por Jonathan Amigo Hagámoslo por Todas esas madres Amigo Hagámoslo por Justo Rodrígue Amigo Por la sexy Carolina Amigo Hagámoslo por Alan Acevedo Amigo Saludos para Vilma Maradiaga No diga su ubicación Tío Usted sabe que estos son Sicarios de la Bruja Así es hombre Así es amigo Johanna Cruz Dice ¿Cómo le suena Esa brillantina Tío Tío Hablá Dice Del poema La princesa Ahí le duele Saludos a todos Los vandálicos Azul y Blanco Saludos desde España Málaga Tío Filomeno ¿Qué será que tiene la niña? ¿Por qué anda triste la niña? Anda encachimbada Porque Se le quitaron Se le están quitando Las ganas De ser presidente Sí amigo Y la vieja Carecandado Amigo Creía que era ella Las palabras de Rubén Darío Y el viejo estaba inspirado Amigo Aunque no puede hablar Todo cancaneado Todo hecho verga Amigo Así decía más o menos Así decía más o menos Así decía amigo Vamos a ver si puedo hacerlo Amigo Los poemas de Darío El príncipe de las letras castellanas Ahí escribió Ahí escribió Hacia el imperio Ahí escribió poemas y versos Contra el neoliberalismo Ahí salió Con aquel poema Margarita Te voy a contar También salió Un caupolicán Formidable tronco de árbol Que vio la vieja raza Anduvo, anduvo, anduvo Y no llegó a ser presidente También les puedo decir La princesa La princesa está triste Que tendrá la princesa Sus suspiros se escapan De su boca de fresa Que ha perdido la risa Que ha perdido el color La princesa está triste Está mudo El teclado De su clave sonora Y en un vaso olvidado Se desmaya una flor La princesa La princesa está encachimbada Porque No va a ser presidente Ni claro Margarita está linda La mar Margarita Margarita A la verga la margarita Se cagó en los versos De Darío Se cagó Y la vieja La vieja Cinco bollo La gran máscara Que se tenía La gran máscara Que se tenía Parecía Cara de huehuencia El macho ratón Parecía la máscara La gran carota Que se tenía Sí hombre Esa vieja cara No sé Ya no tengo Carebota Tiene Carebota arrugada Hoy habló Dice No tienen Patriotismo No tienen Derecho A llamarse Nicaragüenses Aquellos que ofenden Y que se burlan De Rubén Darío Ahí se estaban Burlando De Rubén Darío Los golpistas Los almas negras Los alma Indecente Ahí se andan Burlando Darío Del príncipe De las letras Castellanas Se andan burlando Andan haciendo memes Andan haciendo Los que ellos quieren Pero no pudieron Porque el amor Puede más que el odio El amor Que nosotros Profetizamos Seguimos adelante Pueblo nicaragüense No importa Que no nos quieran No importa Que nos ignoren No importa Que nos vulgareen Que nos digan esto Que nos digan los otros Pero vamos a seguir gobernando Con el espíritu de Chávez Con el espíritu De Carlos Fonseca De Tomás Borges De Rubén Darío De Celedón Con el espíritu De Iriangén Vamos a seguir adelante Vamos Vamos A seguir adelante Pueblos nicaragüenses Los quiero mucho Los amo Los amo Allá donde cayó Darío Allá en Estelí Perdón este ¿Cómo se llama este? Que se rinda tu madre Este cayó allá en Estelí Pero Rubén Darío Andaba con él Ahí lo mataron Los homocistas Lo echaron preso Y esta viene ahora Esta tal Cristina Cristiana Cristona No sé cómo se llama Y me quieren vender Los palochayos La desgraciada Golpista Golpista Y así viven amigo Sí amigo Así viven amigo En ningún momento No hemos reído Nosotros amigo Del príncipe De las letras castellanas Jamás amigo Ni Dios lo quiera amigo Sí amigo Pero la vieja Como sabe La vieja como sabe Que los piricuacos Agarran la gran vara Ahí amigo Nos está echando Ahí amigo A pelear amigo Pero nosotros Nos reímos De ella amigo De la vieja Cinco bollos De la princesa De la pinchecha Manuel José Dice Dice la princesa Que la militancia Vencerá el imperio Que Nicaragua Es potencia De ejército Con la ayuda De los OTAES Le bajaron el precio De cinco bollos A dos amigo Sí hombre amigo Aquí estamos amigo Firme y digno Y no vamos a dejar De joder amigo Hasta que se vayan Estas bestias amigo Yo estoy alegre Porque parece que Escuchan los cuentitos Del tío Filomeno Los memes Y la jodedera Que le armamos amigo Yo estoy alegre amigo Vale la pena Luchar amigo Vale la pena Esta trinchera Donde estoy amigo Y sabe una cosa amigo No me vendo No me rindo Y no me callo amigo Y gracias a ustedes amigo Gracias a ustedes Que me tienen En este lugar amigo Ya casi Veintitrés mil amigo Pero si usted puede Compartir esto Compártalo Para que lleguemos A cuarenta mil A cincuenta mil amigo Ya prontito Vamos a estar En el tal YouTube amigo Ya poquito Poquito falta amigo Solo falta la cabina amigo Y todos los chunches amigo Pero las ganas Las tengo amigo De salir en el tal YouTube amigo Saludos para Nancy Teseleque Saludos para toda la gente De León amigo Saludos para Miminica Saludos para la Conigui Halba Para Carlos J. Hernández José Roa María Nicaragua Marta Cantillano amigo Isabel Tinoco amigo Ahí está mi hermano Ronaldo Lechado amigo Saludos para mi hermano Ronaldo Lechado amigo Espero que estés bien Saludos para la Capitana Marcia Silva Para Andrea Lanusa amigo Y para todititos Los que hay en este Saludos para Flor de Guadalupe Se me ha perdido Mi Flor de Guadalupe amigo Se me ha perdido amigo Se me ha perdido Si ustedes la ven por ahí Díganle que le Que le mando saludos A la Flor de Guadalupe amigo Saludos Saluditos Le vamos a dejar A todos los sapos Porque este año 21 No queda ninguno Se van a la verga amigo Dice que la vacuna Del tal laboratorio Putanoc De la Chamuca Ya está lista Dice amigo Van a empezar a ponerle A los sapos amigo Si amigo Le van a ponerle A los sapos amigo Tal vez empiecen a mutar amigo Y les crece el manía amigo Les crece el cerebro amigo Espero que Cristiana Venda los chayopalos Dice Gloria Avellana amigo Y así seguimos amigo De frente contra el maldito frente Porque tiene que acabar esto amigo No hay ñañel Escúchelo bien amigo No hay ñañel que dure 100 años Ni pueblo que lo resista amigo Si hombre Así amigo Si la patria es pequeña Uno sin ñañela sueña amigo Saludos para María Calero Alemán Viva Masaya dice Viva Nicaragua Pronto será libre Amén y amén Así es Hay que pedirle también a Tatachu Que nos ayude hombre Que nos ayude a seguir en delante Que nos ayude a seguir en delante amigo Les tengo un poquito de malas noticias Al Michi amigo Veinticinco días ya ha perdido amigo Veinticinco días ya ha perdido el Michi amigo Yo creo amigo Que lo robaron amigo Porque no creo que lo hayan matado amigo Pero bueno amigo Ni modo amigo Aunque me dé el corazón amigo Haber perdido a mi compañero de transmisión amigo Me quedaron las grabaciones solo amigo Aquí cuando lo grababa yo al Michi amigo Me enronroneaba amigo Pero seguimos en delante amigo Seguimos en delante amigo Así también el sandinismo amigo Va a quedar para la historia amigo Tenemos que ser fuertes amigo Y unirnos amigo Unámonos Unámonos amigo Sin complicidad Y se la dejamos ir sin bastimento A los chamuco amigo Si amigo Que se ponga La vacuna Ellos delante del pueblo Los dos genocidas A ver que reacción tiene amigo Pedro J. González Saludos tío Filomeno Joaquín González de Río Blanco Y recuerde que la princesa está triste La vieja carecaite Olorcita esa vieja carecaite amigo Viva todo mi pueblo nicaragüense amigo Tatachuy, San Jerónimo, bendito Viva Masaya amigo Así amigo Usted sabe amigo Que nosotros tenemos que ser bien positivos amigo Y tenemos que unirnos Sin la cumplicidad en aire amigo Si hombre Alma enferma nos dijo la vieja carecaite Oye amigo No me acordaba amigo No tenemos dice valores Ni legados patriotas Su madre la vieja chamuca amigo Si hombre bruja Salen Rivas dice Tío cuídese del coronavirus Sin usted este programa No tiene sentido amigo Gracias a todos ustedes Que me Que me animan amigo Aquellos Que me han animado Que me han llamado amigo Gracias a todos ustedes amigo Gracias amigo Portera criminal Se acerca a tu final PONTERA CRIMINAL PONTERA CRIMINAL Señor, señora, no sea indiferente Están matando al pueblo en la cara de la gente Señor, señora, no sea indiferente Están matando al pueblo en la cara de la gente Señor, señora, no sea indiferente Están matando al pueblo en la cara de la gente Amigo, pueblo nicaragüense Les voy a decir algo, amigo Les voy a decir algo, amigo Desde el fondo de mi corazón Desde lo más adentro de mi Dime entraña, amigo Yo siempre, amigo, le estoy pidiendo A mi tatachú, amigo Por nuestros hermanos secuestrados políticos, amigo Esos que están allí, amigo, atormentados Quizás en un lugar oscuro, amigo Donde no miran el sol, amigo Donde no sienten el viento Donde no miran la luz del día, amigo Atormentados, torturados, amigo Por las verdaderas almas enfermas Que son los genocidas, amigo Yo no quisiera que hagan elecciones Con nuestros hermanos secuestrados allí, amigo Metidos en la mazmorra, amigo Yo no quisiera, amigo Yo no quiero en otras palabras, amigo Pero hay que unirse, amigo Si un cerote es lo que hay, amigo Ni modo, vamos Ni modo, amigo Hay que agarrar el cerote, amigo Aunque sea un cerote Que quede por ñañela, amigo Vale la pena, amigo Pero ¿sabe qué? Hay que escoger bien, amigo A la gente Con esto no le digo, amigo Que estoy a favor de las elecciones, amigo Porque yo soy bien radical, amigo Yo no quisiera que esta mierda pasara, amigo Yo lo que quisiera era libertad Para nuestros hermanos secuestrados Y después nos arreglamos en el camino, amigo Eso es lo que hay que pedir, amigo Primero La libertad De los secuestrados políticos ¿Sabes cuál sería mi candidato idóneo, amigo? Aquel Que se agarre los huevos, amigo Y empiece a buscar a todas las madres de abril, amigo A todos los jóvenes A todos los campesinos Y que se agarre los huevos Y que nos diga que va Lo primero que va a hacer Es arrancar todos esos palochayos Hijo del lagranchayo, amigo Que los desplome, amigo Que los bote Y que es todo, amigo Eso me gustaría, amigo Eso sería Ese sería mi candidato idóneo, amigo No cualquiera De eso, amigo Sino, amigo Aquel que en realidad, amigo Se agarre lo que pone en la gallina, amigo Sí, hombre, amigo Y que haga un despale de palochayos Que no es jugando, amigo Que pida cárcel Para los más de 90 diputados Hijo del lagrán Sí, amigo Lo tengo que decir Puta, amigo Sí, hombre, amigo Que pida cárcel para eso, amigo Para todos los diputados Que han hecho mierda Al país de Nicaragua Con esas leyes erotas, amigo Que ponga, amigo Leyes para todos aquellos magistrados Jueces corruptos Que sentenciaron a nuestros hermanos Secuestrados políticos A todos nuestros hermanos nicaragüenses Que les imputaron un cargo Falso, amigo Ese sería mi candidato idóneo, amigo Ese sería, amigo Tenemos que seguir jodiendo, amigo Porque si no, amigo Nos van a hacer mierda, amigo Eran estudiantes, amigo Eran estudiantes, amigo Eran estudiantes No eran delincuentes, amigo Óigame Libertad para todos los presos políticos, amigo Que ese sea tu dilema Hoy, mañana y siempre, amigo Como dice mi hermano Porfirio Berrillo, amigo Nuestro celular Es nuestra mayor arma, amigo Nuestro celular Es nuestra mayor arma, amigo Y tenemos que seguir, amigo Jodiendo, jodiendo Jodiendo y jodiendo, amigo Saludos para Danelia Centeno Desde la Nueva York, amigo Desde la Nueva York, amigo Sí, hombre, amigo A mí me encantaría, amigo Que primeramente Sacaran a nuestro hermano Secuestrado, amigo Me gustaría que se reunieran Con su familia Y después viene lo demás, amigo Saludos para Cristian de Jesús Hernández Morales Así es, tío La justicia viene pronto, amigo Libertad para nuestros hermanos Secuestrados políticos, amigo Que los liberen ya, amigo ¿Cuál es el miedo, amigo? Si han liberado Más de 25.000 Delincuentes, amigo ¿Por qué tienen miedo De liberar a más de 100, amigo? Amigo Si dicen ellos Que son la mayoría ¿Por qué no lo sueltan A nuestros hermanos Secuestrados políticos, amigo? Hallando una matadera ahí, amigo Una matancina, amigo Queriendo ser caciques Queriendo ser caciques Todo, amigo Nadie quiere ser indio, amigo Todos quieren ser, amigo Los caciques Pero les digo, hombre A todos esos, hombre Todos esos candidatos Que han salido Reúnanse entre Entre ustedes mismos, hombre Reúnanse todos Lleguen a un consenso Y volémosle verga Como en 1990 A este cerote, amigo Unámonos todos, amigo Ni la vuelta va a dar, amigo Porque son como el 10 O hasta el 15% Máximo le doy El 20% De la población nicaragüense Si somos 8 millones, amigo Yo creo que somos Casi 8 millones ya, amigo Me atrevo a decirlo Porque un censo No ha habido, amigo Desde el 2000 2000 y pico, amigo ¿Sí, amigo? Entonces, amigo Unámonos, hombre Unámonos, amigo Sin complicidad, amigo Para que salgamos adelante, amigo Pedro J. González Tío Filomeno Soy nuevamente Joaquín González De Río Blanco Un saludo para Joaquincito Saludos, pues Para Joaquincito Hasta ahí en Río Blanco, amigo Hasta allá en Matagalpa La Dalia Chinandega Ginoteca Estelino Nueva Segovia, amigo Carla Vélez Cáceres Dice No llegan Ni a los 2 millones No, hombre No llegan No llegan No llegan No llegan No llegan, amigo Hay que unirse, amigo Pueblo Unámonos Pueblo Unámonos Pueblo Unámonos Y vas a ver Que qué bonito Los mandamos A chingar A estos desgraciados Verdaderos Vendepatria, amigo Ellos dicen, amigo Ellos dicen, amigo Ellos dicen, amigo Que viven en bendición Dice En socialismo Pero eso es mentira, amigo Hablan de igualdad, amigo No, amigo Tienen millonadas Tras millonadas Testaferro más testaferro, amigo Andan en carros blindados Andan en carros blindados, amigo Porque les da miedo el pueblo, amigo Le tienen asco al pueblo, amigo Del pueblo tiene que salir un líder, amigo Que nos guille a todo, amigo Y sigamos adelante Luchando Y pidamos unidad Y pidamos libertad Para nuestros secuestrados políticos, amigo No nos podemos quedar así, amigo No nos podemos quedar así, amigo No nos podemos quedar así, amigo Mi pueblo Merece lo mejor, amigo Y es una oportunidad Que le tenemos Le tenemos que dar A nuestro pueblo nicaragüense, amigo A esas madres de abril, amigo No dejemos de luchar por ellas, amigo A esos chavalos que murieron, amigo Para que nosotros Seamos libres, amigo No hay que dejarlos así por así, amigo Su sangre clama justicia Desde la tierra, amigo Sí, amigo Démosles tocada final A estas viejas, amigo Tío Filomeno, no se preocupe Va a quedar un buen candidato El pueblo es sabio Y votarán bien Dice Rodríguez Beltrán Sí, hombre, amigo Hay que unirse, hombre Yo les pido a Yo les pido a todos estos Que andan ahí, amigo Les pido a toditos Que se unan, hombre Los quiero ver unidos, amigo Y que ahí salgan Alguien, amigo Con todo el huevo, amigo Para sacar adelante a Nicaragua No lo hagamos por puestos políticos No lo hagamos por huesos No lo hagamos por Por ser presidente y vicepresidente Magistrado, no, amigo La patria se lo va a agradecer, amigo Los más pobres del Nicaragua Te lo va a agradecer, hombre Los más pobres de la Nicaragua Te lo van a agradecer Los campesinos Te lo van a agradecer Los jóvenes Te lo van a agradecer, hombre Las madres de abril Te lo van a agradecer Los jóvenes Los estudiantes, amigo Saludos para Juan Saenz, amigo Desde el imperio, amigo A nuestros hermanos que están en el imperio Sigan jodiendo, amigo Porque de allá vienen las sanciones, amigo Y no importa el presidente Que haya allá en Estados Unidos, amigo Las sanciones Siguen y seguirán, amigo Saludos para Cristina de Jesús Hernández Morales Hagámoslos por la Nicaragua, amigo Por nuestros nietos Por nuestros bisnietos, amigo Sí, amigo No llegan, amigo No llegan ni a los dos millones, amigo No llegan, tío Filomeno Solo en mi familia somos cinco Trabajando en el Estado Y no somos andinaires Es un derecho constitucional Dar empleo El pueblo es el Estado No tiene que ser sapo para trabajar Dice, amigo Sí, amigo Hay que darle la estocada final, amigo Hay que darle la estocada final Y que Nicaragua brille Brille hermosa la paz Y en tu cielo Nada empañe Tu gloria inmortal, amigo Sí, amigo Nicaragüista Vas a ser libre Te lo dice Filomeno Bracamonte, amigo Me dejo de llamar Filomeno Bracamonte, amigo Sí, amigo Sí, amigo Palabra, amigo Y en el nombre de Tatachú Les digo, amigo Me dejo de llamar Filomeno Bracamonte, amigo Es más, amigo El día Si llega, amigo Este próximo Noviembre, diciembre Y sigue el sandinismo Amigo, saco mi bandera, amigo Y me voy para la capital, amigo Así como hizo Sergio Beteta, amigo A gritar Nicaragua libre Libertad para los exiliados Libertad para los exiliados Que retornen en plena libertad, amigo Somos muchísimo Libertad para Sergio Beteta, amigo Libertad, amigo Y si es posible, amigo Y si es posible, amigo Levantemos Levantémonos de nuevo, amigo O la bebemos O la derramamos, amigo O nos hundimos O nos hundimos, amigo No más sandinismo No más comunismo Se tiene que acabar esta mierda La cinco boya, amigo Esta vieja cinco boya, amigo Tiene que salir en bola, amigo Tiene que salir en bola, amigo Porque mucho daño Me le ha hecho a mi pueblo A Nicaragua, amigo Yo me tengo que ir, amigo Oiga, amigo Yo me tengo que ir Porque tengo que ir A ver los animales, amigo Ya no es tarde En venir mi patroncito, amigo Hoy es viernes Recuerde, amigo Y viene a las seis Y seis y media, amigo Llevarse la leche Una gallina Unos chompipes, amigo Y unas cositas, amigo Una leña también Que le fui a buscar Al terreno, amigo Ya saben, amigo Los quiero mucho Los llevo en el alma, amigo No se le olvide, amigo Estar pidiéndole a Tatachú, amigo En su oración En su rezo, amigo Ahí, amigo Oiga, amigo Recuerde que Tatachú Es el que nos va a liberar De todo esto, amigo Sin él no somos nada, amigo Recuerde pedirle Poner en las manos de Dios, amigo A los secuestrados políticos, amigo Hace de cuenta y caso Que es un hermano tuyo Que es tu papa Que es tu mamá Que está allá adentro En la mazmorra, amigo O mira que terrible Se siente tener un familiar Allá adentro, amigo Se lo digo por experiencia, amigo Bendiciones a todos, amigo Patria libre vivir, amigo Comparta esto, amigo Comparta, amigo Y seguimos en delante, amigo Y si algún día Pueden echarnos la mano Para componer esta cabina Aquí, amigo Se los agradecería mucho, amigo Nos hacen falta un poco de chunches Un poco de mecate Un poco de chunches Ahí que guindan Un poco de cablerío Micrófono Para componer esto, amigo Y que pronto estemos en la YouTube, amigo Patria libre vivir, amigo Patria libre vivir, amigo La princesa está triste ¿Qué tendrá la princesa? Era que esta vieja No ha culminado De leer el libro Dejen de joder Desgraciado Dejen de joder Me tienen alta Me tienen alta Dejen de joder